hola amigos aquí estoy con ustedes de nuevo aquí les traigo ahora para que vean cómo va evolucionando ya el último jikerillo de fin aquí está el tío con sus dos hermanastros ahora vamos a sacarlo del nido para que vean cómo han crecido estoy con ustedes en un segundo pero bueno ahí los tiene ya tienen sus anillos cada uno ya los tres ya llevan sus anillos como siempre les he dicho yo los jikeritos estos los anillos con anillos de canario porque bueno es lo que yo consigo aquí ya también les dije que uno de los compañeros me mandó una dirección de un sitio web y el año próximo bueno pues trataré de conseguir unas anillitas de esta de más chica para ponérselas a ellos pero bueno ellos realmente con eso han funcionado ya miren a delfín acuérdense que le dije que este se llama del fin porque es el delfín el último miren a de fincillo como está ya está saliendo todas sus plumillas y como siempre les digo los canarios el doble del mira que así que bueno era para que vieran cómo seguían creciendo los pajarillos pero bueno delfín mera está muy enamorado de sus hermanitos porque él se pone al lado de ellos ahí muy acurrucado ahí mira cómo se meten los tres juntitos ahí ven 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 delfín vamos bueno que nada que era eso para que vieran cómo iban los pajarillos evolucionando así que bueno nos vemos hasta luego el fin